¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Las palabras de Samuel Doria Medina frente a la situación de Yanine Áñez, desde su detención hasta su condición de salud. Así se expresa Samuel Doria Medina de Yanine Áñez, quien fue en otro momento su compañera para postular a la presidencia de Bolivia. Yanine Áñez era candidata a la presidencia, mientras que Samuel Doria Medina era subcandidato a la vicepresidencia en las elecciones pasadas, donde terminaron declinando antes de la realización de esa elección. Estas son las palabras de Samuel Doria Medina. Escuchemos y luego continuamos. El problema no es si uno es de izquierda, de derecha, de aquí o de allá. No, el tema es si el gobierno puede ejercer una tortura a los presos políticos. Ese es el tema que se están haciendo los bolivianos. Y ese es el tema también en el exterior. Ayer salió una carta firmada por 12, 15 expresidentes que piden que se tome medidas cautelares para precautelar la vida de Yanine Áñez. Entonces, ese es el tema. Cuando uno habla Bolivia, sale el tema de cómo puede haber una persona torturada, una persona que ni siquiera ha tenido un juicio, que no tiene una sentencia y que está en esas condiciones. Yo fui el primero que alerté en su momento que quise irla a visitar y me negaron visitarla, lo que demostraba que estaba incomunicada y que va en contra de la constitución, de las leyes y de todo. Y después se ha demostrado de que incluso no permitían que entren sus médicos. Hasta ahora usted no ha podido visitarla. No, no he podido visitarla. Les han dicho a los familiares que pueden ir otras personas, pero que yo no puedo ir. Entonces, realmente estamos ante una situación donde queremos que el gobierno torture a los presos políticos, torture especialmente el caso de de una mujer que ha sido presidenta, que asumió de manera valiente cuando el país estaba sin conducción, cuando había violencia, cuando había problemas. ¿Por qué? Porque era segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Entonces, ahora la discusión no es si hubo fraude, golpe, golpe. No, es la discusión es ahora. ¿Queremos que el Estado torture a los presos políticos? Esa yo creo que es la gran preocupación. Ese es el tema que estamos atravesando en este momento. Samuel, según el informe del GIEI, hay abuso en la detención preventiva, hay abusos en la tipificación de delitos de terrorismo, sedición, conspiración, y se refiere entre el 21, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Pero antes esa figura también existía. Entonces, en el MAS y en el gobierno aseguran que esto se trata específicamente en ese periodo. ¿Cuál es su criterio? Bueno, mire, lastimosamente estamos viviendo en una etapa donde la justicia, la justicia es todo menos justicia, ¿no? Son mandatos arbitrarios. Esos informes internacionales señalan de que han habido violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno transitorio de Janine Angel. Entonces, no se puede decir, ah, no, no, solamente vamos a acusar, solamente vamos a investigar de aquí en adelante y no de aquí hacia atrás. Hoy día se publica la información en las redes de que todas las familias que tuvieron una persona fallecida en Sencatar recibieron una indemnización de 100 mil bolivianos en el gobierno de Janine Añez. Es decir, que el Estado reconoció los errores que cometió e indemnizaron a esas personas y eso se hizo con aprobación congresal y demás. Entonces, ahora que se diga, no, 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 vamos a juzgar por ese tema solamente a este gobierno y yo recuerdo perfectamente, como todos deben recordar, que hubo muertos antes del 10 de noviembre aquí en el departamento de Santa Cruz, en Montero. Yo recuerdo muy bien que incluso se detuvo a un argentino que era miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como un posible autor de esos crímenes y después cuando vuelve este gobierno lo sueltan y se va. Ah, imagínese, entonces no puede ser pues que valgan los muertos de un lado y no valgan los muertos del otro lado. Bueno, precisamente el GIEI recomendó al Estado boliviano revertir un decreto supremo emitido por el gobierno de Luis Arce en que eliminaba o le sobreseía a los acusados por hechos ocurridos entre octubre y noviembre del 2019. ¿Usted cree que se va, se tiene que hacer ese, o el gobierno está dispuesto a anular ese decreto? Bueno, tiene que hacerlo, ¿no? No puede ser de que el gobierno cumpla la parte que le conviene o la parte que le guste. Tiene que cumplir los dictados de los organismos internacionales porque es el propio gobierno el que lo ha alentado a esas investigaciones. Entonces ahora cuando hay conclusiones, tiene que cumplir las que les guste y las que no les guste. Pero el gobierno del MAS dice que hay que aplicarse la justicia, no tiene que haber impunidad. ¿Pero impunidad y justicia para qué? Bueno, si tiene que haber justicia es pues para todos, ¿no? No puede ser que haya justicia para unos y justicia no para otros. Pero lastimosamente estamos plagados de esos ejemplos, ¿no? El último que hemos tenido es del crédito este del FMI. O sea, se ha recibido este gobierno, el gobierno de Luis Arce, por información del Banco Central de Bolivia, ha recibido ese crédito de 326 millones de dólares en derechos especiales de giro hace unas horas, en las últimas horas. y dicen, no, esto no es un crédito, no va a generar intereses, pero ya, ya un exdirector del Banco Central, el economista Gabriel Espinoza, ha aclarado que es en las mismas condiciones y que genera intereses. Entonces no puede ser que eso esté bien y que se haya abierto un juicio contra varios exfuncionarios del antiguo gobierno, y especialmente el caso del economista cruceño Carlos Schlink, que ha estado preso, que ha estado preso en terribles condiciones por ese crédito. Entonces, si se aplica la ley para todos, el gobierno se debería disculpar y debería levantar esas acciones penales, o, de lo contrario, enjuiciar al presidente del Banco Central actual y al presidente actual también. Bueno, usted comenzó diciendo que es un gobierno cruel. ¿Puede definir qué es cruel o qué es un gobierno cruel para Samuel López Medina? Bueno, un gobierno cruel es aquel gobierno que tortura, es aquel gobierno que no respeta los derechos humanos de las personas. Todo el país ha podido ver la condición física, psicológica en la que está Yanine Áñez, está en una situación muy complicada que en algún momento algún analista definía que está siendo torturada, pero no torturada tal vez aplicando electricidad o pegándola. Hay formas de tortura como las que utilizan por ejemplo en Corea del Norte. Hay en Corea del Norte un caso muy conocido de un norteamericano que le hicieron lo mismo que le están haciendo a la señora Áñez. Incomunicarlo cuando estaba enfermo, no atenderlo adecuadamente, hasta que en el caso de ese norteamericano falleció, murió y se determinó que había sido víctima de un tipo de tortura que no deja rastros en el cuerpo. Bueno, a la señora Áñez se le está haciendo lo mismo. Se la encierra, se la incomunica, no se la deja atender por los médicos apropiados, incluso hay varios médicos que dicen que los medicamentos que le han dado agravan su situación de depresión. se anuncia que van a enjuiciar a la hija. En fin, se la pone en una condición tal que ella, pese a tener una fe muy fuerte, no ve otra salida que con su muerte. Entonces, eso es una crueldad, eso es una forma de tortura de parte del actual gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia tiene prácticamente implementado un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez. ¿Usted considera que un juicio de responsabilidades también le correspondería responder al expresidente Evo Morales? Mira, Choco, creo que este es un tema muy importante que algún momento el expresidente Mesa lo planteaba. Lo lógico en una democracia, en un lugar donde hay justicia, sería de que hayan juicios de responsabilidades y en esos juicios de responsabilidades se determinen si hay culpabilidad o no. pero la realidad de nuestro país es de que van a acusar y van a querer aprovechar primero la mayoría en el Parlamento y segundo, un juicio de responsabilidades se da en la Corte Suprema y es muy rápido. Entonces, está claro pues de que va a haber una instrucción del resultado. Antes de que haya juicio va a haber una instrucción para un juicio y para el otro juicio. Entonces, no puede haber un juicio de responsabilidades justo hasta que no se modifique la justicia. Entonces, ese es el tema. Ahora, la suerte que tiene la señora Áñez es de que el MAS no tiene dos tercios en el Congreso Nacional para aprobar un juicio de responsabilidad. Y por eso mencionaba al expresidente Mesa, él ya ha mencionado que su bancada no va a apoyar porque sabe que sería entregarla a los verdugos en la justicia, no a los jueces en la justicia. Según su criterio, Samuel, sobre qué fundamentos, bajo qué condiciones debería implementarse en el país la reforma estructural de la justicia. Bueno, para mí el requisito sin ecuano, indispensable para que haya una reforma en la justicia tiene que ver con la voluntad del gobierno de aceptar de que haya una justicia independiente. Si es que hay esa voluntad, voluntad política de que se tiene que cambiar la justicia, de que tiene que haber independencia, ya la receta de elegir gente adecuada, de gente que no dependa de una militancia partidaria, en fin, ya se lo ha hecho en el país. En otras épocas ya ha funcionado. Hemos tenido buenas Cortes Supremas, cuando Rodríguez Belsé estaba al mando, hemos tenido tribunales constitucionales también correctos con grandes abogados de todo el país, ¿no? Recuerdo al doctor Durán, por ejemplo, de Santa Cruz. En fin, entonces el mecanismo técnico, la forma de resolver existe. Lo que no existe es la voluntad política, porque si los jueces van a hacer lo que el gobierno, el ejecutivo quiere para congraciarse y se va a manejar la justicia por teléfono, seguramente debe ser más simple para el gobierno, pero es perjudicial para el país, para los ciudadanos bolivianos, y la fama que tiene la justicia boliviana es cada vez peor. Y si existiese voluntad política, este tema no tendría que esperar hasta las calendas griegas. Desde luego, el actual ministro de Justicia anunció reforma a la justicia en los primeros meses, incluso recuerdo que fue el año pasado, noviembre, diciembre. Pero muy rápidamente del MAS le dijeron, no, aquí no hay ninguna reforma, las cosas se mantienen, y lo mandaron a callar. Samuel, está claramente, o se ve claramente que Evo Morales está en una campaña de promoción de su, por lo menos de su figura, probablemente con mirada hacia 2025. Según el ministro de Justicia, el Tribunal Constitucional es el que debe dilucidar si Evo Morales puede o no ser candidato para las próximas elecciones. En su criterio, ¿debería Evo Morales postularse en una nueva oportunidad a la presidencia de Bolivia? Mira, Leo, yo creo que la población está viendo lo que está haciendo el actual gobierno, y por mandato de Evo Morales. Entonces, toda esta teoría de que hubo golpe, de que hay que torturar a Janine Áñez, es para tratar de corregir el error de Evo Morales, de que salió escapando ante el primer problema. Entonces, desde ese punto de vista, están tratando de cambiar la imagen, están tratando de lavar su imagen, pero yo veo que la población cada día ve con más claridad lo que ha sido Evo Morales, lo que es Evo Morales, y ya han tenido problemas. Bueno, no es ningún secreto para nadie que Evo Morales no puede viajar en un avión porque la gente lo rechifla, le gritan fraude y ya no puede subir a un avión. Entonces, yo creo que cuanto más quieren forzar desde el Estado para lavarle la cara a Evo Morales, la población ve con más claridad lo que es Evo Morales y quieran cambiar leyes y demás. Si no tiene apoyo, no le sirve nada. Volviendo a la gestión de Luis Arce Catacuera y como empresario Samuel Doria Medina, ¿cómo ve la marcha de la economía en el país? A ver, primero no es fácil tener una idea completamente clara porque no hay información. Además, este gobierno manipula las cifras, yo me acuerdo que estaba en Madrid el primero de agosto y revisé el periódico y el periódico El País de España decía la economía española se recupera porque en el mes de julio se ha recaudado 3% más de impuesto que en el mes de julio del año 2019. Obviamente, esa es una comparación lógica, ¿no ve? O sea, los españoles decían ya estamos recaudando más que antes de la pandemia, estamos mejor. Pero en nuestro país cada semana hay un anuncio y nos dicen estamos mejor que el año pasado, más recaudación que el año pasado, más crecimiento que el año pasado. Entonces, realmente no tenemos una idea muy clara de lo que pasa, ¿no? Después, no están publicando sistemáticamente información del Instituto Nacional de Estadística del propio Banco Central. Han manejado una estimación que se usó al tercer trimestre del año anterior que la economía iba a caer 11%. Después he visto otra cifra que la economía cayó un 8%. Entonces, no hay claridad en las cifras. Ahora, ¿qué se puede decir? ¿Qué se percibe? ¿Qué se siente en la economía? Que obviamente estamos mejor que el año pasado porque el año pasado la economía mundial paró porque hubo cuarentena, porque hubo la pandemia en su forma más dura y este año estamos recuperando. La economía europea, la economía norteamericana se está recuperando con mucha fuerza y las cifras lo muestran que la economía norteamericana va a crecer 6 o 7% este año. Sin embargo, en nuestro país la recuperación es más lenta. O sea, nosotros no vamos a recuperar, y esa es la razón por la cual no muestran las cifras, no vamos a recuperar el 2021, lo que se perdió el 2020. Seguramente, seguramente recién en el segundo semestre del año 2022 vamos a tener cifras mejores que diciembre del 2019. Entonces, vamos a necesitar recuperarnos el 2020 y el 2000, o perdón, el 2021 y el 2022 para volver a las cifras del año 2019. Pero hay poca información, el problema más complicado es la falta de empleo en nuestro país porque sabemos que la economía, la producción, siempre sube por ascensor, pero el empleo sube por las escaleras, ¿no? Entonces, tarda más tiempo. Entonces, esa es la situación que se tiene. Y el otro tema preocupante, señor Rivero, Leo, es el tema de la vacunación, ¿no? Ayer, las cifras que todo el mundo respeta de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, cifras mundiales, señalaban de que Bolivia tiene una vacunación del 19.5% de su población. O sea, la vacunación con dos dosis y demás, no llega al 20%. Si uno ve los otros países de Sudamérica, la primera noticia es que estamos en el último lugar. En el último lugar. Se menciona que Venezuela no da datos, debe estar peor que nosotros. Pero los que dan datos, somos el último país. Los países medios están entre el 35-40% de vacunación de toda su población. Y los países en Sudamérica que están muy bien, como Chile, Uruguay, están sobre el 70%. Entonces, los países que están muy bien sobre el 70%, los que están más o menos alrededor del 40%, y nosotros no llegamos al 20%. Entonces, estamos muy lentos. Por suerte, en este mes de agosto, al finalizar el mes, vamos a tener seguramente unos 18 mil personas que han adquirido el COVID-19, que es un monto bajo frente a los cerca de 70 mil que se tuvo en el mes de julio. Entonces, ha bajado, estamos lejos de la cuarta ola, pero no estamos aprovechando el tiempo. Se debería estar vacunando masivamente. Por suerte, aquí en Santa Cruz están yendo más rápido. Pero en el resto del país, especialmente en el occidente, es muy lenta, muy lenta la vacunación. En el occidente, yo escucho más a los que están en contra de las vacunas, que no hay, por ejemplo, una comunicación del gobierno masiva para que haya vacunación. Entonces, mientras más tarde la vacunación, más lenta va a ser la recuperación de la economía. Algo final, Samuel, ahora que está usted de vuelta al país, ¿va a insistir en visitar a Yanine Añez? Sí, sí, tengo previsto hablar con los familiares. Con los familiares se está hablando permanentemente. Voy a ver si se puede, pero yo creo que ahora el objetivo claro es que se cumplan las recomendaciones médicas y de los organismos que señalan que Yanine tiene que ir a una clínica y después que se defienda en libertad, que pueda estar en su domicilio. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, muchas gracias. Esas fueron las palabras de Samuel Doria Medina, quien manifiesta que Yanine Añez está siendo torturada. Está recibiendo una tortura que no deja rastros, manifiesta Samuel Doria Medina, al describir los hechos que se están aconteciendo en contra de Yanine Añez, como el hecho de que ella está detenida, incomunicada, que no atienden sus afecciones médicas. La encerraron y no dejan que sus hijos la visiten. Además de ello, anunciaron juicios contra su hija. Todo eso es una tortura en contra de Yanine Añez. Ese tipo de torturas terminan acabando con la vida de las personas, manifiesta Samuel Doria Medina al describir la situación en la que se encuentra Yanine Añez. Plantea que Yanine Añez debería defenderse en libertad. Samuel Doria Medina reconoció que fue un error la candidatura de Yanine Añez. Todos hemos sido responsables. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reconoció que la postulación de Yanine Añez a la presidencia en 2020 y que la división de la oposición fue uno de los factores fundamentales para que el movimiento al socialismo vuelva al poder. Viendo ahora hacia atrás, no fue lo más acertado la candidatura de Yanine Añez, pero por suerte se tuvo el criterio para levantar esa candidatura antes de la elección y corregir ese error, dijo Samuel Doria Medina, quien fue candidato a vicepresidente de Yanine Añez. Yanine Añez, mientras era presidenta del estado, aceptó postular para las elecciones 2020, lo cual generó una serie de críticas de la misma oposición, que se fragmentó en otras fórmulas encabezadas por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, por otro lado, para encarar los comicios nacionales. Si bien Yanine Añez decidió declinar la postulación en septiembre de 2020, las elecciones del 18 de octubre terminaron con una victoria de Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo, que llegó a superar el 55% de los votos válidos, dejando a la oposición con minoría en la asamblea legislativa. A tiempo de reconocer que la división de la oposición fue un factor para la victoria del movimiento al socialismo y que la postulación de Yanine Añez fue un error, Samuel Doria Medina sostuvo que aquello no es responsabilidad de una sola persona. Está claro de que todos somos responsables y no tendría sentido echarle la culpa a algún partido o algún líder político. Yo creo que todos hemos sido responsables y tenemos que ser capaces de aceptar nuestros errores, manifestó Samuel Doria Medina al lamentar la situación en la que se encuentra Yanine Añez. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las palabras del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Samuel Doria Medina.